Miren amigos, creo que vale la pena. A mí un poquito entretenido por ahí. Y caramba. Ni modo, sería comida, pero pues ya es noche. Va a ser cena. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Miren, aquí con mi carnala Eva. Miren nomás. Me atiende bien, ¿verdad? Ay, está muy caliente. ¿Y qué fue lo que preparaste, carnala? ¿Qué es esto? Chilo de reñil. ¿Y ese qué? ¿Con qué? Queso y huevo. Oh, sí, sí. ¿Estará bueno? Ay, está muy caliente. Miren, yo le puse algo más. ¿Qué creen que le puse? Miren. Miren, nopalitos. Nopales, ¿eh? Del rancho. Del rancho de las arquillas. Que nos traemos una buena cantidad de nopales, ¿eh? Y que los ponemos aquí a, a cocer y, no, hombre, bien, están bien ricos. Para esperar a que se enfríe un poquito. Miren, si no les gusta este platillo, pues yo no sé qué les va a gustar. Chile relleno. Ahí está, mírenlo. Nopalitos. Verdura. Calabacita, zanahoria, cebolla, jitomate. No, hombre, qué bárbaro. Yo no sé qué. Qué revoltillo. Revoltijo me hicieron aquí. ¿Zanahoria también, ah? Calabacita. Mmm. Eso es. Cardala me lo hiciste muy caliente. Ah, ponle un poquito más de limón millón. Eso necesitas para limón. Ay. No, no, están buenos. Riquísimos los nopalitos. Y nada más. La papita. Dicen que con la papa recupera uno la autoestima. Porque le crecen uno las pompis. Ahí lo dijo. Ay, don Ramírez, no lo has cuerdad de la papa. Ay, don Ramírez. Ah, no, no, no. Sí me hizo reír, la neta. Qué bárbaro. Ja, 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 ja. Mmm. Ya les digo, amigos. Caliente. Como complemento. Unas sozaditas. Déjame irme ir para acá. Un saludo. Miren. Están tostaditas. Un chilito de esos. Tostado. Desde Yagualica. Para que amarre. Hombre. Y yo. Comiéndome un chile. Relleno. Aquí con mi carnala. Gracias, carnala. Ya les digo. Comida popular mexicana. Ahí está. Y también los chiles rellenos se hacen con jugo de jitomate. Pero estos no. Estos son en caldillo y con verdura. No, de cualquier manera están buenos. Están sabrosos. Nada más que la variante es que yo les puse. Los. Nopalitos. Miren. No, tú vas a acabar todos, carnala. Mira. Ahí déjame. No, pues no, 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 no. Ahí pélalos tú, pues. Pélame. Basta para ti, mire. A ti lo vas a comer todo. Mira, están los palitos, eh. Sí. Carnala, come. Ya hay que estar pelando. Vete allá. Los pelas todos, hombre. ¿Vos son los que me voy a llevar para casa? Estos. Ah, gracias, carnala. Sorry. Está bien, está bien, hermano. Está bien. Quiero mandarles un saludo a los hijos de doña Eva. Aquí desde el Valencia, Zamora. Así en el orden de edad. Delfino. Juca. Chabela. Y Juana. Andele. Miren nomás, Vales. Ya a mí me atiende mejor su jefa que ustedes. ¿Sí? Saludos para Chabelita. Fíjense que no todos los amigos. Tenemos la oportunidad de ir sobrinos, tratarlos por igual, aunque sean sobrinos. No, 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 no. Fíjense que no con todos se hace amistad. Yo, por ejemplo, ahí de... Sí, a Chabela, pues, digo a Cuca, sí, pues sí, le hablo. Pero así que tú digas, no, no sé. No hay... Me trato. Voy a vez en cuando. Hace años que no la veo a Cuca. Un fuerte abrazo, Cuquita. Al Cholo, pues, cada rato lo oigo que habla aquí con mi carnala, pero no, no tengo prácticamente trato con él. Con Delfino, obviamente que sí. Incluso él, o sea, está mi compadre, para acá vale a fregar. Y este, con quien tengo un poco más de acercamiento últimamente, es con Chabelita. Chave, te quiero mucho, hija, ya sabes. De todas maneras, por igual, son mis sobrinas y un abrazo para todos. Desde aquí, desde Valencia, Zamora. Con un chile relleno y nopaltos. ¿Gustan? Vénganse, sumar esas papárea. ¿Tú no saludas a tus hijos, Chávez? ¿Tú? ¿Tú no saludas a tus hijos, Chávez? ¿No qué? ¿No los saludas? Ay, sí, como que no, como bien me hablan. ¿Todos ya saludos? No. Ah, está bien, pues, entonces todos ya están, no salen. No, 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 hasta nueve salen. Vete nomás. Y yo los cuido y los acompaño a ellos y a toda la gente, a toda la gente, que Dios nos llene de bendiciones. Ándale, estoy hablando de tus hijos. Pues yo digo que a mis hijos y a toda la gente. Ándale, pues. Que Dios me sea, de color que sea, a toda la gente que Dios me sea. De Cocucho, de Portland, de Oregon. Ah, de la cantera, de Tarecuato. De la cuestita, de las alquillas, de la Esperanza. Dicen que es la cuestita. De Chavinda. Está re bonito, ¿eh? Está bonito la cuestita. Lo que sea, cada quien, fíjate que ahí la cuestita. La gente se ha puesto las pilas, ¿eh? ¿No ha sido? ¿No ha sido la cuestita? ¿Dónde ha sido? O te voy a llevar allí con el nalgón, mi compa, que vende quesadillas y tacos. ¿Ya vendí otra vez? Sí, ya vendí otra vez. Saludos para el nalgón ahí en la cuestita. Te voy a llevar. ¿Ya te llevé? ¿Quién no andaba con la policía? Sí, pues, sí, pero ya, ya. ¿Ya dejó? Ajá. Te voy a llevar ahí con el nalgón, para que colegas el pueblo, ¿eh? Está bonito. Mira, está en las alquillas, está bonito. El problema de los alquillas es que no tiene agua. O sea, bien. Ajá. Y nada más. Todo lo demás está bien. Lo que hace falta para ser unas alquillas, el agua. No, el aguacita, pues, tiene agua de sobra. Qué bueno, bendito Dios. No, pues, es que la colaboración del pueblo es muy importante. Si no hay colaboración, no se avanza. Entonces, la cuestita... No es lo que me gusta del rancho, es que no hay agua. Fíjense, la cuestita pertenece al municipio de Chavinda. Pero allí, arribita, al otro lado del cerro, allí está la joya de Magallanes. Sí, es pertenece a Villamar, igual que a las alquillas. Ya Magallanes pertenece a Chavinda, junto con la Esperanza, con San Juan Palmira. Con... ¿Verdad? ¿Cómo se llama el otro pueblo que está ahí, hija? No, pues. El otro que está acá, para San Juan Palmira, la Chole. Acá, la Chole. Y el Tepehuaje. No, el municipio de Chavinda tiene pocas comunidades. Muy pocas. Y Churicio, pues. Parece que Churicio pertenece a... Sí, sí, pertenece a ella. Yo creo que sí te sientes. No tiene muchos pueblos. Tiene poquitos. Ya Ari Berllano pertenece a Zamora. Bueno, para todos, un chile relleno, un fuerte abrazo y un cordial saludo. Aquí desde Zamora. Ahorita. Y con los palitos, ¿eh? Después, caramba. Pela todos esos para llevarles para la casa. Buena papelanda, palos. No, hombre, si los palitos no estuvieran cortados en la mañana, es una chula. ¿Por qué, por qué? Ah, porque en la mañana salen bien agresos y unos palitos. ¿Sí? Fíjate que sí es cierto. Mi papá era muy bueno para pelar a la palita, para cortar. No, oye, pues, estaban buenos, no chingaderas, pero blanco. ¿A los chiquitos? Pero blanco, blanco, mejor. ¿Qué es el mejor nopal que él? ¿Puede? Y blanco. La gente iba a los nopales, íbamos conocido a mi hermano, para la cariñada, pero... ¿Dónde estábamos buscando otro nopal? Estuvo blanco. Temprano, nos va a echáramos de almohar y dábamos a los nopales y venían pronto, porque... Se soltaba después, ya me caí bien. Ajá. Y venían a hacer los nopales, a fríos, a torpeos, a torpeos, a torpeos, a torpeos. A mí me gustan, ¿sabes con qué? Me gustan... Con chilito rojo. Y con frijolitos de aloya. Y chilitos también me gustan. Así me gustan. No, y se los acompaña, es con unas tortitas ahí, de papa, de frijoles, de lentejas, de camarón. A mí me gustan con tortitas de camarón. Y a mí me gustan con tortitas de camarón. Pues sí, pero las tortitas son principalmente de papas y de camarones. Y ellos se llevan con este, con los nopalitos. Pero miren, aquí los nopales están mezclando con los chiles rellenos. Inventos de enano. Ahí está. Y dígate, si fueron cortadas ya muy tarde, porque no está nada de gris. Sabe un poquito. No, no está nada gris. No, no está nada. Pero me gusta que los nopales sepan a gritos, ¿eh? A mí también. Pero es el día que nos contigo, yo no hice por cortar. Se remedió en medio de día. Andale. Ahorita llegué y no los corté. Yo dije que... Yo dije que segan los tallecitos, por poder cortar. Bueno. También estás aquí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias.